Llevaba dos semanas oculto en su casa del Pirineo. Ha evitado dar la cara desde que confesó el fraude millonario. Jordi Puyol se ha dejado ver en público esta tarde y ha respondido a las preguntas de la prensa. Puyol se ha comprometido a responder a las preguntas de la justicia, que desde luego no van a ser pocas. De momento el expresidente catalán se ha limitado a decir que la situación no es agradable, pero no ha querido aclarar cuestiones primordiales como el origen de su fortuna y a cuánto asciende realmente el fraude. Ni siquiera ha desvelado si comparecerá ante el Parlamento de Cataluña para dar explicaciones. Veamos con detalle cuáles han sido sus palabras en su primer encuentro con la prensa desde que estalló el escándalo. Gemma Solá. Pues bien, el expresidente catalán nos ha sorprendido a todos los periodistas que estábamos aquí esta tarde. Su escolta nos ha avisado para que estuviéramos preparados porque tenía intención de salir. Lo que no esperábamos era que también contestara a nuestras preguntas. Le hemos visto con su talante habitual, aunque asegura que no está siendo un momento tranquilo. Aquí se ha refugiado tras hacer esa confesión a la que se ha remitido en todo momento, en todas sus respuestas. No quiere opinar sobre la situación de sus hijos y dice que no tiene nada más que añadir al comunicado que emitió en el que reconocía que había defraudado al fisco durante 34 años. Lo que tampoco no nos ha querido contestar es si también va a responder ante el Parlamento catalán. Puyol sale tranquilo organizando a la prensa y se muestra irónico con tanta expectación. Lleva evitando las cámaras 13 días. Yo quería estos días esperar un poco de tranquilidad, ¿no? Reconoce que no son sus mejores momentos y no da nuevas explicaciones. Se remite al comunicado de hace dos semanas en el que confesaba que tenía dinero oculto en el extranjero desde hace más de 34 años. Hombre, no es una situación agradable, ¿no? Pero, oigan, no tengo nada más que decirles, no tengo nada que añadir a lo que expuse en mi comunicado del día 25 de julio, ¿no? No desvela si comparecerá o no en el Parlamento catalán en septiembre. Encara no me ha decidido, això ya es verá, pero yo eso, fins al setembre, ya es verá. Y ahora dice que para quien sí se pone a disposición es para la justicia y hacienda. Yo asumo el compromiso, evidentemente, evidentemente, pues de contestar las preguntas que se me hagan. Un presunto fraude millonario que también saltica a sus hijos, pero cuando se le pregunta por ellos... ¿Qué? Perdón, perdón. Se para en seco. ¿Le preocupan? ¿Qué tiene que decir al respecto? Oiga, todo lo que publica en el... Oiga, yo leo poco, yo leo poco, o sea que no sé si lo sé todo, pero a ver, son esos tipos de cosas que si se tienen que plantear seriamente, ya se plantearán por otras conductas, ¿no? Y cuando se insiste... No, no, oiga, ya no, 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 todo lo que tenía que decirle se lo he dicho. Da por terminada la conversación y se va. Lo hace a pie por las calles de Keralds hasta subirse al coche en el que le espera su mujer, Marta Ferrusola, quien también estaría implicada en el caso.